Bienvenidos al podcast de Un Libro, Una Hora. En este episodio os vamos a contar Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes es una novelita genial, anónima, editada en 1557 y que se nos presenta como la biografía de un desgraciado sin mayor alcance ni trascendencia, pero realmente está escrita a modo de crónica irónica, casi sarcástica y trata de reflejar y cuestionar cada detalle del entramado de la sociedad que la vio nacer. En sus breves páginas se reserva espacio para todos y cada uno de los perfiles diferenciables a mediados de siglo. Se cuenta en primera persona dando voz a un pregonero y constituye una fórmula narrativa tan original que desembocará en un nuevo género, la novela picaresca. Lazarillo de Tormes es divertidísima, excesiva, canalla y a la vez realista. No se la pierdan. Vamos allá. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antonia Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. El padre de Lázaro tenía la obligación de abastecer de grano a una aceña, un molino de harina movido por la corriente del agua, y estando a la madre de Lázaro una noche en la aceña, embarazada, se puso de parto y parió a Lázaro allí. Pues siendo yo niño de ocho años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso, y confesó y no negó, y padeció persecución por justicia. Espero en Dios que está en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue el padre de Lázaro, como hace milero de un caballero, y con su señor, como lea el criado, perdió la vida. La madre de Lázaro, viuda, al verse sin marido y sin abrigo, decidió acercarse a los que más tenían, a los más ricos, y se fue a vivir a la ciudad. Alquiló una casa y empezó a guisar para ciertos estudiantes, a lavar la ropa a ciertos mozos de caballos del comendador de la Magdalena, de manera que frecuentaba a las caballerizas. Ella y un hombre moreno de aquellos que las bestias curaban vinieron en conocimiento. Este algunas veces se venía a nuestra casa y se iba a la mañana. Otras veces de día llegaba a la puerta en achaque de comprar huevos y entrabas en casa. Yo al principio de su entrada pesábame con él y le tenía miedo, viendo el color y mal gesto que tenía. Más de que vi que con su venida mejoraba el comer, le fui queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne y en el invierno leños a que nos calentábamos. Así que la madre de Lázaro le dio un hermano negrito, muy bonito, al que Lázaro ayudaba a calentar. Cuando el niño estaba con su padre, como el niño veía a la madre y a Lázaro blancos, huía de él con miedo, señalando a su padre y diciendo que era el coco. Yo, aunque bien muchacho, noté aquella palabra de mi hermanico y dije entre mí, cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos. Al final descubrieron que el hombre robaba más que otra cosa, así que le azotaron y le pringaron y a la madre de Lázaro le condenaron a no ver más a su hombre. La madre, por no echar la soga tras el caldero, se esforzó y cumplió la sentencia. Y por evitar peligro y quitarse de malas lenguas, se fue a servir a los que vivían en el mesón de la Solana y allí creció Lázaro hasta ser buen mozuelo, yendo a los huéspedes por vino y candelas o por lo que le mandaran. El lazarillo de Tormes ve la luz en pleno siglo XVI, a mediados de la centuria, en una época singularmente extraordinaria, complicada y rica desde todos los puntos de vista. Históricamente coincide con los últimos años del reinado de Carlos V, que no representan sino el comienzo de la decadencia de la España imperial, gestada desde los años de los reyes católicos. Culturalmente está presidida por el Renacimiento y, en consecuencia, recoge los frutos producidos por las dos grandes corrientes ideológicas de la primera mitad del siglo, el humanismo y el erasmismo. En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestrarle, me pidió a mi madre y ella me encomendó a él, diciéndole, como era hijo de un buen hombre, el cual, por ensalzar la fe, había muerto en la de los gelbes, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien, y mirase por mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo haría y que me recibía no por mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir y a adestrar a mi nuevo y viejo amo. Se fueron de Salamanca y Lázaro se fue a ver a su madre y, ambos llorando, ella le dio su bendición y le dijo que ya sabía que no le vería más, que procurara ser bueno y que Dios le guiara. Al salir de Salamanca, llegando al puente, había en la entrada un animal de piedra que tenía forma de toro, y el ciego mandó a Lázaro que llegase cerca del animal y que pusiera el oído en el toro para que pudiera oír el gran ruido que había dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser así, y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y diome una gran calabazada en el diablo del toro, que más de tres días me duró el dolor de la coronada, y díjome, necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y río mucho la burla. Al lazarillo le pareció que en aquel instante despertaba de la simpleza en que como niño dormido estaba. Comenzaron su camino y en muy pocos días el ciego le fue enseñando cosas, y como vio que Lázaro tenía buen ingenio, le dijo que él ni oro ni plata le podía dar, pero avisos para vivir muchos le mostraría. Y fue así, que después de Dios, éste me dio la vida, y siendo ciego me alumbró y adestró en la carrera de vivir. A Lázaro le parecía que no había nadie más astuto ni sagaz. En su oficio era un águila, pero además de pedir, tenía otras mil formas y maneras para sacar el dinero. Decía saber oraciones para muchos y diversos efectos. Para mujeres que no parían, para las que estaban de parto, para las que eran mal casadas, que sus maridos las quisiesen bien. Echaba pronósticos a las preñadas si traían hijo o hija. En cuanto a las medicinas, sabía de remedios para muelas, desmayos y males de madre. Mas también quiero que sepa vuestra merced, que con todo lo que adquiría y tenía jamás tan avariento ni mezquino hombre no vi. Tanto que me mataba a mí de hambre, y así no me demediaba de lo necesario. Digo verdad, si con mi sutileza y buenas mañas no me supiera remediar, muchas veces me finara de hambre. Mas con todo su saber y aviso, le contaminaba de tal suerte que siempre, o las más veces, me cabía lo más y mejor. El ciego llevaba el pan y todas las otras cosas en un saco de lona que cerraba con una argolla de hierro, su candado y su llave. Metía y sacaba todas las cosas con una gran vigilancia. Lázaro tomaba la miseria que él le daba y se la despachaba en menos de dos bocados. Pero cuando el ciego cerraba el candado, se descuidaba, y Lázaro, por una costura que tenía el saco, lo descosía y lo volvía a coser después de sacar algunos pedazos de pan, torreznos y longaniza. Además, Lázaro intentaba robar y sisar monedas de media blanca, y así, cuando al ciego le lanzaban una blanca, Lázaro se la cambiaba antes de que pudiera tocarla. ¿Qué diablo es esto? Que después que conmigo estás no me dan sino medias blancas, y de antes una blanca y un maravedí hartas veces me pagaban. En ti debe estar esta desdicha. El ciego solía poner un jarrillo de vino cuando comían, y Lázaro muy rápidamente le daba un par de sorbos y lo dejaba en su sitio muy despacio. Pero le duró poco, porque por reservar su vino a salvo, el ciego no dejaba jamás desamparado el jarro. Lázaro entonces se fabricó una paja larga de centeno que metía desde lejos en la boca del jarro para chupar el vino, así que el ciego empezó a ponerse el jarro entre las piernas y lo tapaba con la mano, y así bebía seguro. Yo, como estaba hecho al vino, moría por él. Y viendo que aquel remedio de la paja no me aprovechaba ni valía, acordé en el suelo del jarro hacerle una fuentecilla y agujero sutil, y delicadamente, con una muy delgada tortilla de cera, taparlo. Y al tiempo de comer, fingiendo haber frío, entrábame entre las piernas del triste ciego a calentarme en la pobrecilla lumbre que teníamos, y al calor de ella, luego derretida la cera, por ser muy poca, comenzaba la fuentecilla a destilarme en la boca, la cual yo de tal manera ponía que maldita la gota se perdía. Cuando el pobre ciego iba a beber, no encontraba nada. Se espantaba, maldecía, daba al diablo el jarro y el vino, no sabiendo qué podía ser. Lázaro decía que él no era, ¿cómo podría si tenía siempre la mano encima? Tantas vueltas y tientos dio al jarro que el ciego terminó hallando la fuente. Pero no dijo nada. Al día siguiente, cuando Lázaro tenía rezumando el jarro como solía, con la cara puesta hacia el cielo, un poco cerrados los ojos por degustar mejor el sabroso licor, sintió el desesperado ciego que ahora tenía tiempo de vengarse y con toda su fuerza, alzando con dos manos aquel dulce y amargo jarro, lo dejó caer sobre la boca de Lázaro con toda su fuerza, de manera que al pobre Lázaro, que no se lo esperaba y que al contrario estaba descuidado y gozoso, le pareció que el cielo, con todo lo que había en él, le había caído encima. Fue tal el golpecillo, que me desatinó y sacó de sentido, y el jarrazo tan grande que los pedazos de él se me metieron por la cara, rompiéndomela por muchas partes, y me quebró los dientes, sin los cuales hasta hoy día me quedé. Desde aquel día, Lázaro quiso mal al mal ciego, y aunque el ciego le quería y le curaba, se divirtió con el curó el castigo. Lavó a Lázaro con vino las roturas que con los pedazos del jarro le había hecho. ¿Qué te parece, Lázaro? Lo que te enfermó te sana y da salud. Aunque Lázaro habría querido asentar su corazón y perdonarle el jarrazo al ciego, no lo conseguía, porque el ciego le trataba muy mal, y si alguien le afeaba que maltratara a su lazarillo, él contaba lo que había pasado con el jarro de vino, y la gente se reía con la trampa de Lázaro y con el castigo. Y en esto yo siempre le llevaba por los peores caminos, y adrede, por hacerle mal y daño. Si había piedras, por ellas. Si lodo, por lo más alto, que aunque yo no iba por lo más enjuto, holgábame a mí de quebrar un ojo por quebrar dos al que ninguno tenía. Llegando a un lugar que llaman Almorox al tiempo que cogían las uvas, un vendimiador le dio un racimo de limosna al ciego. Como la uva en aquel tiempo estaba muy madura, se le desgranaba el racimo en la mano, así que decidió hacer un banquete por no poder llevarlo y, además, por contentar a su lazarillo, al que aquel día había dado muchos rodillazos y golpes. Se sentaron en un cercado. Ahora quiero yo usar contigo de una liberalidad, y es que ambos comamos este racimo de uvas y que hayas de él tanta parte como yo. Partillo hemos de esta manera, tú picarás una vez y yo otra, con tal que me prometas no tomar cada vez más de una uva. Yo haré lo mismo hasta que lo acabemos, y de esta suerte no habrá engaño. Así comenzaron, pero enseguida el traidor mudó de propósito y comenzó a tomar el ciego de dos en dos las uvas. Lázaro no se contentó entonces con ir a la par con él, sino que empezó a cogerlas de tres en tres. Acabado el racimo, el ciego se quedó pensando. Le dijo a Lázaro que le había engañado y que había comido las uvas de tres en tres. Lázaro se quedó sorprendido y le preguntó por qué sospechaba eso. ¿Sabes en qué veo que las comiste tres a tres? ¿En qué comía yo dos a dos y callabas? Estaban en Escalona, villa del duque del mismo nombre en un mesón, y el ciego le dio a Lázaro un pedazo de longaniza para que se la asase. El ciego sacó un maravirí de la bolsa y mandó a Lázaro para que fuese a por vino a la taberna. Lázaro vio delante del fuego un nabo pequeño, largo y ruinoso, de alguien que debió tirarlo por no valer ni para la olla. Estaban solos el ciego y su lazarillo, que tenía un apetito goloso debido seguramente al sabroso olor de la longaniza. Así que según sacó el ciego la bolsa con el dinero, sacó la longaniza a Lázaro y muy deprisa metió el nabo en el asador en su lugar. El ciego, tras dar el dinero a Lázaro, tomó y comenzó a dar vueltas al fuego al nabo. Lázaro fue a por vino, con el que no tardó en despachar la longaniza, y cuando volvió se encontró al ciego que tenía entre dos rebanadas de pan apretado el nabo. Al morder, preguntó el ciego a gritos qué era aquello, y Lázaro contestó que él no sabía nada, que él había ido a por el vino. Levantóse y asióme por la cabeza y se acercó a olerme. Y como debió sentir el huelgo, a uso de buen podenco, por mejor satisfacerse de la verdad y con la gran agonía que llevaba, asiéndome con las manos. Abríame la boca más de su derecho y desatentadamente metí a la nariz, la cual él tenía luenga y afilada, y a aquella sazón, con el enojo, se había aumentado un palmo, con el pico de la cual me llegó a la golilla. Entre el gran miedo que tenía el lazarillo y que la longaniza aún no había hecho asiento en el estómago, ayudado por la enorme nariz que casi le ahogaba, hizo que todo fuese devuelto a su dueño. Antes de que el ciego sacara de la boca de Lázaro su trompa, la mal mascada longaniza salió de la boca del lazarillo. ¡Oh, gran Dios! Quien estuviera aquella hora sepultado, que muerto ya lo estaba. Fue tal el coraje del perverso ciego, que si al ruido no acudieran, pienso no me dejara con la vida. Sacaronme de entre sus manos, dejándoselas llenas de aquellos pocos cabellos que tenía, arañada la cara y rascuñado el pescuezo y la garganta. Contaba el mal ciego a todos cuánto se acercaban los desastres de su lazarillo, lo del jarro como lo del racimo. Y era la risa de todos tan grande que toda la gente que por la calle pasaba entraba a ver la fiesta. Con tanta gracia y don aire contaba el ciego mis hazañas, que aunque yo estaba tan maltratado y llorando, me parecía que hacía injusticia en no reírselas. Se hicieron amigos la mesonera y los que ahí estaban, y con el vino que para beber le había traído, lavaron la cara a Lázaro y la garganta. Por verdad, más vino me gasta este mozo en lavatorios al cabo del año, que yo bebo en dos. Lázaro determinó entonces dejar al ciego. Ya lo pensaba antes, pero aquel día se convenció más. Otro día salieron por la villa a pedir limosna y había llovido mucho la noche anterior y seguía lloviendo, así que el ciego le dijo que era hora de recogerse. Para llegar a donde iban a dormir tenían que salir de unos soportales donde habían estado rezando. Para hacerlo tenían que pasar un arroyo que con tanta lluvia iba crecido. Lázaro le dijo al ciego que el arroyo, iba muy ancho, pero que si quería le podía decir por dónde podían atravesar sin mojarse, porque allí se estrechaba mucho y saltando lo pasarían sin problema. Al ciego le pareció buen consejo. Discreto eres, por esto te quiero bien. Llévame a ese lugar donde el arroyo se estrecha, que ahora es invierno y sabe mal el agua, ni más llevar los pies mojados. Lázaro le sacó de debajo de los soportales y lo llevó derecho a un pilar o poste de piedra que había en la plaza y sobre el cual cargaban saledizos de algunas casas. Le dijo al ciego que aquel era el paso más angosto que había en el arroyo. Como llovía mucho y el ciego se estaba mojando, no lo pensó mucho y creyó a Lázaro a pies juntillas. Le pidió que le colocara bien derecho y Lázaro le colocó bien derecho, pero frente al pilar. Lázaro se colocó detrás y desde allí le gritó al ciego que saltara todo lo que pudiera para no caer al agua. Aún apenas lo había acabado de decir, cuando se abalanza el pobre ciego como cabrón y de toda su fuerza remete, tomando un paso atrás de la corrida para hacer mayor salto. Y da con la cabeza en el poste, que sonó tan recio como si diera con una gran calabaza, y cayó luego para atrás medio muerto y hendida la cabeza. ¿Cómo? ¿Y olisteis la longaniza y no el poste? ¡Oled, oled! le dije yo. Y allí dejó tirado al ciego, rodeado de mucha gente que lo había ido a socorrer. Lázaro tomó la puerta de la villa a la carrera y antes de que la noche cayera llegó a Torrijos. No supo más del ciego ni se preocupó por saberlo. La primera persona, el microcosmos lazarillesco, presidirá rotundamente cada palabra de la obra, hasta el punto de que ésta no rebasa en ningún momento su testimonio personal. Pero pronto nos damos cuenta de que se trata de un yo irónico, malicioso y aún corrosivo. Es el punto de vista de un pregonero cornudo y desvergonzado, capaz no sólo de vivir de su abyección, sino también de airear descocadamente su propio envilecimiento. No es que se apueste por el hombre como centro y medida de todas las cosas, al dictado de los tiempos, sino más bien que se cede la palabra a un malnacido para que despotrique contra lo humano y lo divino, sin dejar títere con cabeza, aunque ruede la suya en primer lugar. Otro día, no pareciéndome estar allí seguro, me fui a un lugar que llaman Maqueda, a donde me toparon mis pecados con un clérigo que, llegando a pedir limosna, me preguntó si sabía ayudar a misa. Yo dije que sí, como era verdad, que aunque maltratado, mil cosas buenas me mostró el pecador del ciego y una de ellas fue esta. Finalmente el clérigo me recibió por suyo. Lázaro así escapó del trueno y dio en el relámpago. El clérigo tenía una arca vieja y cerrada con su llave que siempre llevaba atada con una correa. Y en cuanto llegaba el bódigo de la iglesia, ese bollo de pan que se ofrendaba por entonces, era allí lanzado y tornaba a cerrar el arca. En toda la casa no había ninguna cosa de comer, como suela ver en otras, algún tocino colgado dentro de la campana de la chimenea, algún queso puesto en alguna tabla o en el armario, algún canastillo con algunos pedazos de pan que de la mesa sobraran, algo que aunque de ello no se aprovechara Lázaro, por lo menos con la vista se consolara. Solamente había una horca de cebollas, bajo llave, en una cámara en lo alto de la casa. De ellas tenía a Lázaro de ración una para cada cuatro días y cuando le pedía la llave para ir a por ella, el clérigo le decía que se la devolviera luego, no fuera a golosinar. Como si debajo de ella estuvieran todas las conservas de Valencia, con no haber en la dicha cámara, como dije, maldita la otra cosa que las cebollas colgadas de un clavo, las cuales él tenía tan bien por cuenta que si por malos de mis pecados me desmandara más de mi tasa, me costara caro. Finalmente yo me finaba de hambre. Pero el clérigo tenía un poco más de se gastaba cada día cinco blancas en carne para comer y cenar. Compartía con Lázaro el caldo y le daba solo un poco de pan. Los sábados comía cabezas de carnero y enviaba a Lázaro a por una que costaba tres maravedís. La cocía y comía los ojos y la lengua y el cogote los sesos y la carne que tenían las quijadas y daba a Lázaro todos los huesos roídos en el plato. Toma, come, triunfa que para ti es el mundo. Mejor vida tienes que el papa. En tres semanas que estuvo con él Lázaro, adelgazó tanto que no se podía tener en las piernas de pura hambre. Cuando iban al ofertorio no había blanca que cayera en la concha que no fuera registrada por el cura. Tenía un ojo en la frente y el otro en las manos de Lázaro. Llevaba la cuenta. No fue capaz Lázaro de sisarle una blanca en todo el tiempo que vivió con él. Y por ocultar su gran mezquindad decíame. Mira mozo, los sacerdotes han de ser muy templados en su comer y beber y por esto yo no me desmando como otros. Mas el lacerado mentía falsamente porque en cofradías y mortuorios que rezamos a costa ajena comía como lobo y bebía más que un saludador. Nunca Lázaro fue tan enemigo de la vida humana como entonces. Deseaba y aún rogaba a Dios que cada día matase a uno porque entonces comían bien y se hartaban. Pero en seis meses solo veinte personas fallecieron. Lázaro pensó muchas veces irse de aquel mezquino amo pero no lo hizo por dos razones. La primera porque no tenía fuerzas para echarse a andar de pura hambre que tenía y la segunda era un razonamiento que le daba miedo. Yo he tenido dos amos. El primero traíame muerto de hambre y dejándole topé con este otro que me tiene ya con ella en la sepultura. Pues si de este desisto y doy en otro más bajo, ¿qué será si no fenecer? Con esto no me osaba menear porque tenía por fe que todos los grados había de hallar más ruines. Un día que el ruin de su amo había salido llegó a la puerta un calderero que a Lázaro le pareció un ángel enviado por la mano de Dios y preguntó si tenía algo que reparar. Lázaro le dijo que había perdido la llave de un arca y que temía que su señor le azotara al volver. Comenzó a probar el angélico calderero una y otra de la sarta de llaves que traía hasta que al final vio Lázaro dentro del arca la cara de Dios en forma de panes y fue con un pan con lo que Lázaro pagó al calderero. No tocó ese día nada más Lázaro para que no se notara tanto la falta de panes. Y otro día en saliendo de casa abro mi paraíso panal y tomo entre las manos y dientes un bodigo y en dos credos le hice invisible no olvidándoseme el arca abierta y comienzo a barrer la casa con mucha alegría pareciéndome con aquel remedio remediar dende en adelante la triste vida y así estuve con ello aquel día y otro gozoso más no estaba en mi dicha que me durase mucho aquel descanso porque luego al tercero día me vino la terciana derecha. Y es que al tercer día el clérigo sospechó algo y Lázaro se lo encontró sentado encima del arca contando los panes y diciendo que si no tuviera buen recaudo la llave diría que le faltaban panes y dijo en alto que le quedaban nueve y un pedazo. En cuanto se fue de casa Lázaro abrió el arca solo para consolarse del hambre que tenía. Vio el pan comenzó a dorarlo sin osar recibirlo. Solo se atrevió a partir un trozo del que ya estaba empezado y con eso pasó aquel día no tan alegre como el pasado. Pero como el hambre fue creciendo y ya tenía el estómago hecho a más pan después de aquellos dos o tres días Lázaro se moría de hambre tanto que no hacía otra cosa más que abrir y cerrar el arca y contemplar la cara de Dios. Entonces se le ocurrió a Lázaro la solución. Este arquetón es viejo y grande y roto por algunas partes aunque pequeños agujeros. Puede ser pensar que ratones entrando en él hacen daño a este pan. Sacarlo entero no es cosa conveniente porque verá la falta. El que en tanta me hace vivir esto bien se sufre. Así que comenzó a desmigajar el pan sobre unos manteles que allí estaban. Tomaba un pan y lo desmigaba un poco tomando otro y haciendo lo mismo de manera que de tres o cuatro desmigajó su poco y con eso algo se consoló. Cuando el clérigo abrió el arca efectivamente pensó que habían sido los ratones. Miró todo el arca de cabo a rabo y hasta encontró ciertos agujeros por donde sospechó que habían entrado. Y ese fue en beneficio de Lázaro porque el miserable del clérigo le dio a Lázaro más pan de lo normal porque rayó con un cuchillo todo lo que pensó ser ratonado mientras le decía que el ratón era cosa limpia. Después el clérigo empezó a quitar clavos de las paredes y a buscar tablillas con las cuales clavó y cerró todos los agujeros de la vieja arca. No dejó en la triste y vieja arca agujero ni a un por donde le pudiese entrar un mosquito. Lázaro pensó que ya no podría utilizar el truco de los ratones. Pues estando una noche desvelado en este pensamiento, pensando cómo me podría valer y aprovecharme del arcaz, sentí que mi amo dormía porque lo mostraba con roncar y en unos resoplidos grandes quedaba cuando estaba durmiendo. Levantéme muy quedito y habiendo en el día pensado lo que había de hacer y dejado un cuchillo viejo que por allí andaba en parte do le hallase, me voy al triste arcaz y por do había mirado tener menos defensa, le acometí con el cuchillo que a manera de barreno de él usé. Y como la antiquísima arca, por ser de tantos años, la hallase sin fuerza y corazón, antes muy blanda y carcomida, luego se me rindió y consintió en su costado, por mi remedio, un buen agujero. Y Lázaro, a través del agujero que acaba de hacer, al tiento del pan que halló, sacó un pedazo. Y con aquello, algún tanto consolado, tornando a cerrarse, volvió a sus pajas a dormir. Al día siguiente, el señor su amo vio el daño, así del pan como del agujero que Lázaro había hecho, y comenzó a dar a los diablos, los ratones, diciendo que nunca antes había habido ratones en esa casa. Y debía ser verdad, porque no suelen haber ratones donde no hay que comer. Volvió el clérigo a tapar el agujero con tablas y clavos, y volvió Lázaro a hacer un agujero la noche siguiente. En pocos días y noches, el arca estaba todo remendado. Empezó a buscar entonces el clérigo ratoneras, y con cortezas de queso que a los vecinos pedía, las colocó dentro del arca. A partir de ese día, Lázaro se tomaba las cortezas de queso y las acompañaba con pan. Desesperado de no cazar ratón alguno, preguntó el clérigo a los vecinos que le dijeron que no sería ratón, sino culebra. Cuadró a todos lo que aquel dijo, y alteró mucho a mi amo, y dende en adelante no dormía tan a sueño suelto, que cualquier gusano de la madera que de noche sonase pensaba ser la culebra que le roía el arca. Luego era puesto en pie, y con un garrote que a la cabecera, desde que aquello le dijeron ponía, daba en la pecadora del arca grandes garrotazos, pensando espantar la culebra. A los vecinos despertaba con el estruendo que hacía, y a mí no me dejaba dormir. Tenía Lázaro tan alterado el sueño que ya no se levantaba por las noches, sino que atacaba el arca mientras su amo estaba en la iglesia. Tuvo esos días miedo Lázaro de que su amo encontrase la llave que tenía entre las pajas que le servían de cama, buscando a la culebra, y le pareció lo más seguro metérsela por la noche en la boca, que desde la época del ciego tenía llena de huecos. Una noche que Lázaro estaba durmiendo, la llave se le puso en la boca, que tenía abierta de tal manera y postura que el aire y resoplo que salía por el hueco de la llave silbaba. El sobresaltado de su amo lo oyó, y creyó sin duda ser el silbo de la culebra. Levantose muy paso con su garrote en la mano, y al tiento y sonido de la culebra se llegó a mí con mucha quietud, por no ser sentido de la culebra. Y como cerca se vio, pensó que allí en las pájaras do yo estaba echado, al calor mío se había venido. Levantando bien el palo, pensando tenerla debajo y darle tal garrotazo que la matase, con toda su fuerza me descargó en la cabeza un tan gran golpe que sin ningún sentido y muy mal descalabrado me dejó. Como sintió que había dado a Lázaro, con mucha prisa fue a buscar lumbre y llegando con ella le halló quejando, todavía con la llave, la mitad fuera de la boca. El matador de culebras se preguntó qué podría ser aquella llave, la miró sacándola del todo de la boca y se dio cuenta de lo que era, porque era exactamente igual que la suya. Fue luego a probarla y con ella probó el maleficio. Debió de decir el cruel cazador, el ratón y culebra que me daban guerra y me comían mi hacienda, he hallado. Tres días estuvo Lázaro sin sentido. A los quince días se pudo levantar y estuvo sin peligro más no sin hambre y medio sano. Al día siguiente su amo le tomó de la mano, le sacó a la puerta y le puso en la calle y, desantiguándose de él, como si Lázaro estuviera demoniado, volvió a meterse en casa y a cerrar su puerta. Los materiales que nutren el lazarillo no van a buscarse, ciertamente, a los grandes modelos literarios clásicos, franceses o italianos, sino a la realidad hispana más corriente y moliente de mediados del 500, a la vez que a la tradición folclórica. Una y otra se funden en tan armoniosa e indisoluble alianza que resulta humanamente imposible desgajar lo histórico de lo cuentístico, gracias a la función catalizadora del yo pseudo-autobiográfico. Lo primero queda literaturizado como simple eco-realista. Lo segundo protagonizado con aires de vivencia real, siempre gracias al inteligente diseño del picaruelo, criatura de ficción donde las haya, personaje auténtico si lo subo. Lázaro tuvo que sacar fuerzas de flaqueza y, poco a poco, con ayuda de las buenas gentes, dio consigo en Toledo. Hasta que se le cerró la herida, le daban alguna limosna, pero cuando, quince días después, se le curó, todos le decían que se buscara un buen amo a quien servir. Andando así, discurriendo, de puerta en puerta, con harto poco remedio, porque ya la caridad se subió al cielo, topóme Dios con un escudero que iba por la calle con razonable vestido, bien peinado, su paso y compás en orden. Miróme, y yo a él, y díjome, muchacho, buscas amo. Yo le dije, sí señor, pues vente tras mí, me respondió, que Dios te ha hecho merced en topar conmigo. ¿Alguna buena oración rezaste hoy? El tercer amo de Lázaro le llevó tras de sí gran parte de la ciudad. Al pasar por las plazas donde se vendía pan y otras provisiones, Lázaro deseaba que allí le cargara de lo que se vendía, porque era propia la hora cuando se suele prover de lo necesario. Pero su amo, muy atendido paso, pasaba por estas cosas. De esta manera anduvieron hasta que dieron las once. Entonces el amo se entró en la iglesia mayor y Lázaro tras él, y muy devotamente oyó misa y los otros oficios divinos, hasta que todo fue acabado y la gente ida. Entonces salieron de la iglesia. A buen paso tendido comenzaron a ir por una calle abajo. Lázaro iba el más alguere del mundo al ver que no se habían ocupado en buscar de comer, porque consideró que su nuevo amo debía de ser hombre que se proveía en junto y que ya la comida estaría preparada. En este tiempo dio el reloj la una después de mediodía, y llegamos a una casa ante la cual mi amo se paró y yo con él, y derribando el cabo de la capa sobre el lado izquierdo, sacó una llave de la manga y abrió su puerta y entramos en casa, la cual tenía la entrada oscura y lóbrega, de tal manera que parece que ponía temor a los que en ella entraban, aunque dentro de ella estaba un patio pequeño y razonables cámaras. El escudero se quitó la capa, se sentó y empezó a preguntar a Lázaro de dónde era y cómo había venido a aquella ciudad. Lázaro le contó de su persona lo mejor que mentir supo, diciendo sus bienes y callando lo demás. Ya eran casi las dos y Lázaro no veía a su amo más aliento de comer que a un muerto, hasta que al final le preguntó a Lázaro si había comido. Lázaro contestó que no y su amo le contó que él almorzó muy de mañana y que después cenarían. Vuestra merced crea cuando esto le oí, que estuve en poco decaer de mi estado, no tanto de hambre como por conocer de todo en todo la fortuna serme adversa. Allí se me representaron de nuevo mis fatigas y torné a llorar mis trabajos. Allí se me vino a la memoria la consideración que hacía cuando me pensaba ir del clérigo, diciendo que aunque aquel era desventurado y mísero, por ventura toparía con otro peor. Finalmente allí lloré mi trabajosa vida pasada y mi cercana muerte venidera. Lázaro sacó unos pedazos de pan de su seno que le habían quedado de las últimas limosnas. El amo, que lo vio, le preguntó qué comía. Lázaro le mostró el pan. Él tomó un pedazo, de tres que había, el mejor y el más grande, y le dijo a Lázaro que parecía buen pan. Llevándoselo a la boca comenzó a dar en él tan fieros bocados como Lázaro en el otro. Lázaro, al verle, empezó a darse prisa porque le vio en disposición, se acababa antes que él de comerse lo que quedaba. El amo entró luego en una camareta y sacó un jarro no muy nuevo, bebió y ofreció a Lázaro, que lo rechazó diciendo que él no bebía vino. Pero era agua. Así estuvieron hasta la noche. Luego le señaló el amo a Lázaro la cama. Lázaro ya es tarde y de aquí a la plaza hay gran trecho. También en esta ciudad andan muchos ladrones que siendo de noche capean. Pasemos como podamos y mañana ha venido el día. Dios hará merced porque yo por estar solo no estoy proveído. Antes he comido estos días por allá afuera, mas ahora hacerlo hemos de otra manera. Se acostó Lázaro poniendo por cabecera las calzas y el jubón y el amo le mandó echarse a sus pies, pero la cama era tan dura y Lázaro tenía tan poca carne que los huesos le daban en las cañas. Lázaro se maldijo mil veces y a su ruin fortuna y allí, no osándose revolver por no despertar a su amo, pidió a Dios muchas veces la muerte. Por la mañana el amo se arregló, se echó agua a manos, se peinó y se puso su espada en el talabarte al tiempo que le contaba a Lázaro lo maravillosa que era esa pieza sacándola de la vaina. Luego, con paso sosegado y el cuerpo derecho salió por la puerta pidiendo a Lázaro que mirara por la casa en tanto que él iba a vivir misa, que hiciera la cama y fuera por la vasija de agua al río. Con esto se fue calle arriba con tan gentil semblante que quien no le conociera pensara ser muy cercano pariente al conde de Arcos. Bendito seáis vos, señor, quedé yo diciendo, que dais la enfermedad y ponéis el remedio. ¿Quién encontrará a aquel, mi señor, que no piense, según el contento de sí lleva, a ver anoche bien cenado y dormido en buena cama y, aunque ahora es de mañana, no le cuenten por muy bien almorzado? Grandes secretos son, señor, los que vos hacéis y las gentes ignoran. Oh, señor, ¿y cuántos de estos debéis vos tener por el mundo derramados, que padecen por la negra que llaman honra, lo que por vos no sufrirán? En cuanto su amo se fue, Lázaro empezó a recorrer la casa, pero no encontró nada. Se fue al río a por agua y se desayunó con unos tronchos de berzas y tornó a casa, que pensó barrer, pero no halló tampoco con qué. Se puso a esperar a su amo por si por ventura trajese algo de comer, pero dieron las dos y no aparecía, así que Lázaro se echó a la calle. Con baja y enferma voz, puesto Dios ante sus ojos y la lengua en su nombre, comenzó a pedir pan por las puertas y casas. Tan buena maña se dio, que antes de que el reloj diese las cuatro ya tenía Lázaro otras tantas libras de pan en el cuerpo y más de otras dos en las mangas y senos. De vuelta a casa, al pasar por la tripería, pidió a unas mujeres que le dieran un pedazo de uña de vaca con otras pocas tripas cocidas. Cuando Lázaro llegó a casa, su amo estaba de vuelta. Lázaro le contó lo que había hecho y le mostró lo que traía. Pues esperado te he a comer, y de que vi que no viniste, comí. Mas tú haces como hombre de bien en eso, que más vale pedirlo, por Dios, que no hurtarlo. Y así él me ayude, como ello me parece bien, y solamente te encomiendo no sepan que vives conmigo, por lo que toca mi honra. Aunque bien creo que será secreto, según lo poco que en este pueblo soy conocido. Luego le contó que si a Dios Place pronto se verían sin necesidad, aunque le contó que desde que en esa casa entró nunca bien le había ido. Lázaro empezó a comer y su amo no apartaba los ojos de las faldas de Lázaro que le servían de plato. Y al final le dijo que comía con tanta gracia que se le estaba abriendo el apetito, aunque no tenía gana. Y al final Lázaro le dio a probar la uña de vaca con un poco de pan y su amo empezó a comer como si tuviera gana, rollendo cada huesecillo mejor que un galgo. Bebieron del agua del río y muy contentos se fueron a dormir. Y por evitar prolijidad, de esta manera estuvimos ocho o diez días, viéndose el pecador en la mañana con aquel contento y paso contado a papar aire por las calles, teniendo en el pobre Lázaro una cabeza de lobo. Contemplaba yo muchas veces mi desastre, que escapando de los amos ruines que había tenido y buscando mejoría, viniese a topar con quien no solo no me mantuviese, mas a quien yo había de mantener. Con todo, Lázaro le quería bien, viendo que su amo no tenía ni podía más. Antes le tenía lástima que enemistad. Solo querría Lázaro que su amo no tuviera tanta presunción, que bajara un poco su fantasía con lo mucho que subía su necesidad. Pero quiso la mala fortuna que en aquella trabajada y vergonzosa vivienda no durase Lázaro porque, como el año en esa tierra fue estéril de pan, acordó el ayuntamiento que todos los pobres extranjeros se fuesen de la ciudad, con pregón que decía que el que allí adelante topasen fuese punido con azotes. Lázaro vio llegar una procesión de pobres azotando por las cuatro calles, así que decidieron no salir en tres días de casa, así que esos mismos días estuvieron sin comer bocado ni hablar palabra. A Lázaro le dieron la vida unas mujercillas hilanderas de algodón que hacían bonetes y vivían al lado de ellos, con las que Lázaro tuvo vecindad y conocimiento. Pues estando en esta afligida y hambrienta persecución, un día, no sé por cuál dicha o ventura, en el pobre poder de mi amo entró un real, con el cual él vino a casa tan ufano como si tuviera el tesoro de Venecia, y con gesto muy alegre y risueño me lo dio diciendo. Toma, Lázaro, que Dios ya va abriendo su mano, ve a la plaza y merca pan, y vino y carne, quebremos el ojo al diablo, y más te hago saber porque te huelgues, que he alquilado otra casa, y en esta desastrada no hemos de estar más de encumpliendo el mes. Yendo a Lázaro calle arriba, echando cuentas en lo que lo emplearía que fuese mejor y más provechosamente gastado, dando infinitas gracias a Dios, a deshora le fue al encuentro un muerto que por la calle abajo, muchos clérigos y gente que en unas andas traía. Lázaro se arrimó a la pared para dejarles pasar y escuchó a una mujer, que debía ser la mujer del difunto, que a grandes voces iba diciendo. Marido y señor mío, ¿a dónde os me llevan? A la casa triste y desdichada, a la casa lóbrega y oscura, a la casa donde nunca comen ni beben. Yo, que aquello oí, juntóseme el cielo con la tierra y dije, oh, desdichado de mí, para mi casa llevan este muerto. Salió corriendo Lázaro calle abajo hasta llegar a su casa y le dijo a su amo que cerraran todas las puertas, que les llevaban un muerto, y le contó lo que había oído. Cuando su amo lo oyó, rió tanto que mucho rato estuvo sin poder hablar. Aunque comieron bien aquel día, Lázaro tardó tres días en recuperar el color del susto que se había pegado. Un día que habían comido razonablemente y estaba su amo algo contento, contó a Lázaro que era de Castilla la Vieja y que había dejado su tierra por un asunto de honra, por no quitarse el bonete ante su vecino al pasar ante él. Y como no entendía a Lázaro, su amo le dijo que en las cosas de honra está todo el caudal de los hombres de bien. Estando en esto, entró por la puerta un hombre y una vieja. El hombre le pide el alquiler de la casa y la vieja el de la cama. Hacen cuenta y de dos en dos meses le alcanzaron lo que él en un año no alcanzara. Pienso que fueron doce o trece reales. Y él les dio muy buena respuesta, que saldría a la trocar una pieza de a dos y que a la tarde volviesen. Mas su salida fue sin vuelta. Lázaro se fue a casa de sus vecinas y un alguacil y un escribano registraron la casa y al hallarla vacía pensaron que su amo se había llevado sus arcas y las alhajas de la casa. Así que detuvieron a Lázaro para que les dijera a dónde había ido su amo. Pero las vecinas le ayudaron, dijeron que Lázaro era un niño inocente y que había llegado hacia pocos días. Vista su inocencia, le dejaron libre. Como señala Alberto Blecua, el azarillo, por el decoro del personaje, debe estar escrito en estilo humilde o cómico, grosero, dirá su protagonista. Su lengua, al igual que la condición de sus personajes y las situaciones, tiene que mantenerse dentro de los límites permitidos por la retórica. El estilo humilde tiende a una lengua de uso habitual en la que se permite todo tipo de palabras bajas, impensables en los otros estilos. Así como se exige la presencia frecuente de refranes y de frases hechas o de barbarismos y solecismos. Son artificios que el autor utiliza sabiamente para dar ese tono coloquial, natural, que recorre toda la obra y que produce en el lector la sensación de estar leyendo una epístola hablada. Así como he contado, me dejó mi pobre tercero amo, lo acabé de conocer mi ruin dicha, pues señalándose todo lo que podía contra mí. Hacía mis negocios tan al revés que los amos, que suelen ser dejados de los mozos, en mí no fuese así, más que mi amo me dejase y huyese de mí. Lázaro hubo de buscar a su cuarto amo y ese fue un fraile de la Merced, al que las mujercillas que eran sus vecinas le encaminaron y al que ellas llamaban pariente. Gran enemigo del coro y de comer en el convento, perdido por andar fuera, amiguísimo de negocios seglares y visitar tanto que rompía el más zapatos que todo el convento. Este fraile le dio los primeros zapatos que Lázaro rompió en su vida, aunque no le duraron ocho días. Ni Lázaro pudo, con todo el trote del fraile, durar más. Y por eso, y por otras cosillas que no digo, salí de él. En el quinto por mi ventura di que fue un buldero, el más desenvuelto y desvergonzado, y el mayor echador de ellas que jamás yo vi, ni ver espero, ni pienso, nadie vio, porque tenía y buscaba modos y maneras y muy sutiles invenciones. El buldero era el clérigo encargado de predicar y vender las bulas, las indulgencias papales. Entraba en los lugares donde habían de presentar la bula, presentaba a los clérigos o curas algunas cosillas, tampoco de mucho valor ni sustancia, una lechuga murciana si era el tiempo, un par de limas o naranjas o un melogotón. Procuraba tenerlos propicios para que favoreciesen su negocio y llamasen a sus feligreses a comprar la bula. Cuando por bien no le tomaban las bulas, buscaba cómo por mal se las tomasen. En un lugar de la Sagra de Toledo, había predicado dos o tres días, haciendo sus acostumbradas diligencias, y no le habían tomado bula ni a mi ver, tenían intención de tomársela. Estaba dado al diablo con aquello, y pensando qué hacer, se acordó de convidar al pueblo para otro día de mañana a despedir la bula. Esa noche, después de cenar, se pusieron a jugar la colación él y el alguacil, y sobre el juego riñeron y se dijeron malas palabras. Él llamó al alguacil ladrón y el otro a él falsario. El buldero tomó un lanzón, el alguacil puso mano a su espada. Al ruido y voces que todos dieron, acudieron los huéspedes y vecinos y tuvieron que separarles. Ellos, muy enojados, trataban de quitarse a los que estaban de en medio para matarse, y al final, como vieron que no podían enfrentarse con las armas, empezaron a insultarse y a decirse palabras injuriosas. Antes de que todo se calmara, el alguacil dijo al nuevo amo de Lázaro que era falsario y las bulas que predicaba eran falsas. A la mañana siguiente, el amo fue a la iglesia y mandó tañer a misa y al sermón para despedir la bula, y el pueblo se juntó a malas, porque todo el mundo sabía ya que el alguacil había dicho que las bulas eran falsas. Pero el buldero se subió al púlpito y comenzó su sermón, animando a la gente a que no se quedase sin tanto bien y tanta indulgencia como tenía la santa bula. Estando en lo mejor del sermón, entró en la iglesia al alguacil. «Buenos hombres, oídme una palabra, que después oiréis a quien quisiéreis. Yo vine aquí con este chacuervo que os predica, el cual me engañó y dijo que le favoreciese en este negocio y que partiríamos la ganancia. Y ahora, visto el daño que haría a mi conciencia y a vuestras haciendas, arrepentido de lo hecho, os declaro claramente que las bulas que predica son falsas y que no le creáis ni las toméis». Cuando el alguacil comenzó su razonamiento, algunos hombres honrados que allí estaban se quisieron levantar y echar al alguacil fuera de la iglesia por evitar el escándalo, pero el buldero les mandó a todos que bajo pena de descomunión no lo hicieran y que le dejaran hablar. Y se mantuvo en silencio mientras el alguacil dijo todo lo que dijo. Cuando el alguacil terminó, el buldero se puso de rodillas en el púlpito. «Señor Dios, a quien ninguna cosa es escondida, antes todas manifiestas y a quien nada es imposible, si es verdad lo que aquel dice y que yo traigo maldad y falsedad, este púlpito se hunda conmigo y meta siete estados debajo de tierra, do él ni yo jamás parezcamos. Y si es verdad lo que yo digo y aquel, persuadido del demonio, por quitar y privar a los que están presentes de tan gran bien, dice maldad, también se ha castigado y de todos conocida su malicia». En ese momento, el alguacil cayó de espaldas y comenzó a bramar y echar espumarajos por la boca. El buldero mandó traer la bula y se la puso en la cabeza al alguacil, que comenzó poco a poco a estar mejor y tornar en sí. Después de eso, a tomar la bula hubo tanta prisa que casi ánima viviente en el lugar no quedó sin ella, y se divulgó la nueva por toda la comarca, y cuando a Lázaro y su amo llegaban, no era menester sermón ni ir a la iglesia, que la posada la venían a tomar como si fueran peras que se dieran de balde. «Cuando él hizo el ensayo, confieso mi pecado, que también fui de ello espantado, y creí que así era, como otros muchos. Mas con ver después la risa y burla que mi amo y el alguacil llevaban y hacían del negocio, conocí cómo había sido industriado por el industrioso e inventivo de mi amo, y así iba de pueblo en pueblo haciendo trucos para que la gente comprara bulas de las que él fabricaba. Lázaro estuvo con él cerca de cuatro meses, en los cuales pasó también hartas fatigas, aunque le daba bien de comer, a costa de los curas y otros clérigos donde iba a predicar. Después, Lázaro se asentó con un maestro de pintar panderos para molerle los colores y también sufrió mil males. Siendo ya buen mozuelo, entrando un día en la iglesia mayor, un capellán le recibió por suyo y le puso en poder un asno y cuatro cántaros y un azote, y comenzó Lázaro a echar agua por la ciudad. Ese fue el primer escalón que subió para alcanzar buena vida. Le fue tan bien en el oficio que al cabo de cuatro años ahorró para vestirse muy honradamente con ropa vieja que compró, un jubón de fustán viejo, un sallo raído y una capa que había sido frisada, además de una espada de las viejas primeras de Cuellar. Y cuando se vio en hábito de hombre de bien, devolvió a su amo el asno y le dijo que no quería más seguir aquel oficio. Se asentó con un alguacil, pero vivió poco con él, por parecerle oficio peligroso. Lázaro tiene el cargo de pregonar los vinos que en la ciudad se venden y anunciar cosas perdidas, acompañar a los que padecen persecuciones por justicia y declarar a voces sus delitos. Es el pregonero. Casi todas las cosas tocantes al oficio pasan por su mano, tanto que en toda la ciudad el que ha de echar vino a vender o algo, si Lázaro de Tormes no entiende en ello, hacen cuenta de no sacar provecho. En ese tiempo, viendo la habilidad y el buen vivir de Lázaro y teniendo noticia de su persona, el señor Arcipreste de San Salvador procuró casar a Lázaro con una criada suya. Lázaro pensó que de tal persona no podía llegar sino bien y favor, así que aceptó y se casó con ella. Hasta ahora no está arrepentido porque su mujer es buena hija, diligente y servicial, y Lázaro además tiene del señor Arcipreste todo el favor y la ayuda que necesita. Cada año le da una carga de trigo, por pascuas su carne y siempre las calzas viejas que deja. Eso sí, les hizo alquilarse una casilla al lado de la suya. Los domingos y las fiestas casi todas las comen en su casa. Más malas lenguas, que nunca faltaron ni faltarán, no nos dejan vivir, diciendo no sé qué y si sé qué, de que ven a mi mujer irle a hacer la cama y usarle de comer. Y mejor les ayude Dios que ellos dicen la verdad. Aunque en este tiempo siempre he tenido alguna sospechuela y ha habido algunas malas cenas por esperarla algunas noches hasta las laudes. Su señor le dijo un día que quien ha de mirar a dichos de malas lenguas nunca medrará y que la mujer de Lázaro entra en su casa muy a su honra y además que no se fíe en lo que dice la gente sino en su propio provecho. Lázaro contesta que sus amigos le han dicho que antes de casarse con él su mujer había parido tres veces, pero su mujer echó juramentos sobre sí y después se puso a llorar y echar maldiciones hasta que Lázaro le prometió que nunca más en su vida le mentaría nada de aquello que estaba bien seguro de su bondad. Y así quedaron los tres bien conformes y cuando algún amigo va a decirle algo a Lázaro sobre su mujer él siempre le corta. Mirá si sois mi amigo no me digáis cosa con que me pese que no tengo por mi amigo al que me hace pesar. Mayormente si me quieren meter mal con mi mujer que es la cosa del mundo que yo más quiero y la amo más que a mí y me hace Dios con ella mil mercedes y más bien que yo merezco que yo juraré sobre la hostia consagrada que es tan buena mujer como vive dentro de las puertas de Toledo y que en otra cosa me dijere yo me mataré con él. Y así Lázaro ha conseguido que nadie le diga nada y vivir al fin en paz en su casa. Esto fue el mismo año que nuestro victorioso emperador en esta insigne ciudad de Toledo entró y tuvo en ella cortes y se hicieron grandes regocijos como vuestra merced habrá oído pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna de lo que de aquí adelante me sucediere avisaré a vuestra merced. Y así les hemos contado Lazarillo de Tormes. Hemos seguido la edición de Penguin Clásicos con edición de Florencio Sevilla Arroyo de la que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro una hora en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo y en las redes Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un libro una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.